Música Muy buenas tetes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo este vídeo para explicaros el nuevo concurso que ha lanzado el equipo de Warface. Se trata de un concurso de imágenes de capturas de pantallas del último mapa que han añadido Acebone. Y el premio para los 5 ganadores eran 30 días de Beat Boosters y 30 días de las 4 armas principales y la pistola de Evil Santa. Pero bueno, para ello habéis de saber las condiciones del concurso y cómo participar, así que vamos. Primero de todo, el concurso termina el 16 de enero a las 15 horas horario UTC. Para participar tenéis que enviar una captura de pantalla de vuestros mejores momentos en el mapa de Acebone. Tened en cuenta que la edición de imágenes está permitida, así que si la podéis hacer más chula, aprovechar. Lo que no está permitido es el plagio de imágenes y aquellas que se detecten quedarán descalificadas y a sus autores no se les permitirá participar en futuros concursos. Por ello también debéis añadir una marca de agua o vuestro nombre de usuario o nick en la imagen. También se tiene en cuenta la calidad de la imagen, así que enviarla con la mejor calidad posible. Pero ¿a dónde enviarla? En el hilo que hay abierto para ello en el foro de Warface del cual os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Es decir, la imagen la tenéis que subir en algún servidor de imágenes como por ejemplo InGur y postear el link de vuestra imagen en el hilo que os he comentado. Podéis postear un máximo de dos imágenes, las cuales han de estar en el mismo post. No se permite postear más de una vez en ese hilo, por lo que si las imágenes que habéis subido las queréis cambiar tendréis que editar vuestro post, pero una vez termina la fecha límite del concurso no se permitirá modificar el post. De hacerlo quedaréis descalificados. Y los ganadores serán seleccionados por el equipo de Warface y tened en cuenta que al postear vuestras imágenes aceptáis que Warface pueda utilizarlas en sus redes sociales y en más temas de marketing. Por último y a modo de consejo recordad que podéis desactivar el HUD y la cruceta de la mira en las opciones del juego. Y bueno, explicado todo esto, mucha suerte a todos y ole vuestro arte. ¡Chao, chao!